¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos en Ciudadanos Conectados, un lunes más aquí en Radio Valparaíso, junto a Pedro Huichalaf Roa, para hablar de temas de tecnología, junto a Pablo también, voy a partir por Pablo, los saludos, ¿cómo le va, Pablito? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo, aquí hay varios temitas que tendríamos que conversar con nuestro amigo que suena conectado, Pedro Huichalaf. Oiga, fíjese... Primero saludarlo, que acaba de ser papá, oiga, nos felicitamos, estimado Pedro, fue papá de una hermosa niñita. Millaray. Millaray, oiga, un abrazo muy grande, no solo de todo el equipo de Radio Valparaíso, Pedro, usted lleva mucho tiempo allá con nosotros. ¿Quién es la mamá de Pedro? Con esta chocha. Saludos para la mamá. Yo creo que representamos a tanta gente que nos escucha, que nos sigue, en este Ciudadanos Conectados, que marca una huella en el tema tecnológico. Así que, muchas felicitaciones, Pedro. Bueno, muchas gracias, yo estoy muy contento porque mi primera hija, mi primer hijo, ya estaba bueno, ya... Ya eso me lo decía mi santa madre. Por eso, yo la mamá con 30 años, ¿y? ¿Cuándo? Costó, pero llegó, ¿eh? Ah, no, mamá, dilató el momento, don Pedro. Claro, que salir del gobierno, mamá. Claro, la mamá decía, deja traer polola, yo quiero una nieta. Oiga, bueno, y además, conforme a mi apellido, Huichalaf, Millaray, se llama, es un nombre, Mapudungún, que significa flor dorada, así que, y con estos nuevos tiempos, pero que, obviamente, sea un aporte a la sociedad. No, por supuesto, reiteramos las felicitaciones, Pedro, mucha alegría. No hay alegría de más grande, por supuesto, de tener un niño, un bebé, ser padre, ser madre. Saludos para la mamá también, Pedro. Oiga, este bloque de los lunes tiene una característica, porque, eh, Pedro acá instala temas que luego se van desarrollando. En la semana, como noticia. Como noticia, a nivel nacional. Eh, y recuerdo que la última vez que tuvimos juntos, hace dos semanas, el lunes pasado fue festivo. Oiga, lo toca otro festivo el próximo lunes. En fin, eh, 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 hablamos de este famoso tema del 5G, que se publicita con, tanto ahí, como parte de unas empresas, y este es un tema, Pablo, que, que se ha transformado en, yo no sé, pero una especie de dolor de cabeza para el gobierno, por favor. Ah, claro, porque de partida, de parte de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hunt, parece que tiene un poquito de desconocimiento sobre el tema, y no ha sabido, y se metió hasta el presidente. Sí, y aquí hay un tema que es el congelamiento del espectro. ¿Qué nos puedes contar, Pedro? Sí, mira, tal como tú comentas, efectivamente aquí estamos dando puras primicias, porque empezamos a conversar de temas que han tomado la agenda nacional, de hecho, los medios de telecomunicaciones, estamos hablando de la prensa escrita, radio, televisión, la han mencionado como las semanas horribles de las telecomunicaciones. Esa no es una frase mía, es una frase que está impuesta en los diarios, y esto demuestra porque han habido dos situaciones que hoy día están generando gran incertidumbre en el mercado de las telecomunicaciones, y que afecta directamente a las empresas, pero indirectamente también pueden afectar a los ciudadanos que están conectados, a los que viven en zonas de bajos ingresos, como se denominan, porque en definitiva son los que menos calidad de servicio tienen, pero también a las personas que están desconectadas, es decir, a las que están esperando estas inversiones, y una de las promesas que dio el presidente Piñera al iniciar su mandato fue que iban a haber el doble de inversiones que los últimos cuatro años, y con estos dos hechos, son dos cosas, uno se denomina el congelamiento del espectro 3,5 GHz, y otra que fue una sentencia de la Corte Suprema respecto a un concurso anterior de 4G de la banda 700, lo que está generando en definitiva es una incertidumbre en las inversiones, y además al mismo tiempo esto puede afectar el desarrollo de las telecomunicaciones, y si estamos pensando en una tecnología que todavía no está definida, pero la que se viene, que es 5G, esto puede judicializar los procesos, puede hacer que en teoría se demore esta implementación, y Chile que tiene hoy día el liderazgo en telecomunicaciones se puede ver más retrasado, y como yo les digo, todo esto pasó dentro de los 100 primeros días del gobierno de Piñera, e incluso ha hecho que el presidente de la república ha tenido que meterse en este tema, cuando en definitiva siempre se ha visto que cualquier conflicto es sectorial, es decir, lo resuelve solo el ministro, en este caso la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, pero aquí también intervino el ministro de Economía, está Sexpress, el presidente, entonces estamos pasando de un elemento técnico a un elemento político. Oiga Pedro, y en este elemento técnico a político es que parece que hay un desconocimiento de parte de las autoridades porque las empresas en algunos sectores están plagados de 3G, y lo que se pretende es que cuando subamos al 5G estos sectores queden out, sería eso que haría en el fondo gente sin comunicarse. Oiga, perdón, yo le voy a hacer una pregunta técnica y política a Pedro, y le queda como poncho este tema al gobierno, primero, y si fuera así, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Teniendo un grupo de excelencia, de connotados conocedores de las diversas áreas, como esta tecnológica, a cargo de la administración de nuestro país? Mire, yo no quiero ser ni crítico obstructivo, sino que constructivo, pero hay un hecho evidente, en la subsecretaría de Telecomunicaciones hay una división que se llama Política Regulatoria, que son las que definen un poco la planificación de políticas de mediano y largo plazo. La actual subsecretaria trajo a una persona para trabajar con ella y en menos de dos meses la despidió. De hecho, fue despedido y la justificación de la subsecretaria fue por mala gestión. Yo no sé cómo se puede calificar a un jefe de división, a una persona que es técnico y que está mirando estas planificaciones y los rumores, y también lo han dicho trascendidos de prensa, fue porque estaba en desacuerdo con la decisión política de la subsecretaria. Lo sacaron y tomó una decisión que se denominó el congelamiento del espectro, que en términos simples significa que la empresa hoy día de telecomunicaciones para poder vender sus servicios, estamos hablando de llamadas telefónicas, internet de 3G o de 4G, dependiendo del lugar donde está, necesitan un bien nacional de uso público que se llama el espectro radioeléctrico, que es como el aire, por decirlo así. Y este aire se distribuye en bandas, es decir, por pedazos. Entonces, por ejemplo, el caso para que una persona escuche la radio, por ejemplo, hay un pedazo del espacio radioeléctrico que, por ejemplo, la autoridad le entrega a la radio Valparaíso y la radio Valparaíso en un dial específico puede transmitir sus emisiones y una persona con una radio puede escuchar en ese dial, en esta zona, la radio. ¿No es cierto? Eso es lo más natural. Y sucede que hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 20, 30 años, se le había entregado a varias empresas una parte del espectro que se denomina 3.500, que es como una banda superior, por decirlo así. Y cuando entró a este gobierno, llegó y dijo, ¿sabes qué? Se está pensando en un futuro que esa banda va a ser utilizada para el 5G y por tanto tenemos que planificar qué vamos a hacer con esa banda. Hasta ese punto, yo creo que todos concordamos. Es decir, siempre es deber de la autoridad administrar este espectro radioeléctrico y saber qué es lo que se viene para poder después disponerlo y hacer concursos, licitaciones, de tal forma de que se distribuya. Sin embargo, hay dos tipos de bandas. Las bandas limpias, es decir, donde hay un espectro que no está usado por nadie, es decir, no hay ningún actor que tenga algún derecho sobre esa banda. Y por otro lado están las denominadas bandas sucias, es decir, hay empresas que tienen pedacitos de esas bandas. Entonces, cuando la autoridad quiere tomar una decisión, se da cuenta que hay algunos actores entre medio y lo que tiene que hacer, por lógica, se llama el despeje. Es decir, sacar a esos actores y correrlos para efecto de tener una banda limpia. No sé si me explico términos simples. ¿Qué pasó con la primera definición, que fue la que generó más repercusiones por su forma, es que la subtel llegó y sacó un decreto, una resolución exenta, ordenando congelar esa banda? En términos prácticos, ¿qué dijo? Dijo, las empresas que están usando esa banda ya no pueden comercialmente utilizar esa banda, ya no pueden hacer más despliegue de redes, ya no pueden seguir avanzando en su desarrollo de telecomunicaciones, porque en definitiva estamos todavía estudiando. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué llama la atención? Primero, las definiciones de las bandas que se van a usar, por ejemplo, para 5G, son acuerdos internacionales. Es decir, no es que el regulador chileno llegue y tome la decisión, porque aquí tiene que haber una banda, tiene que haber empresas que desarrollen dispositivos, las personas después tienen que tener celulares para esa banda. O sea, estamos hablando de un trabajo de mediano a largo plazo. Entonces, sucedió que la subsecretaria dijo, creemos que el 3,5 IEG va a ser la banda destinada para el futuro, pero la UIT el próximo año va a ser la definición. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es como la ONU de las telecomunicaciones, porque reúne a los estados. Entonces, llama la atención tanta premura en la definición de una norma técnica que todavía no está definida, pero tampoco hay un plan concreto que es lo que se va a hacer. Es decir, ella dice, la voy a congelar solo para estudiarla, pero sin decir qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí, ¿cuál es el conflicto? El primero fue que las empresas de telecomunicaciones que ya estaban usando esa banda y que incluso habían algunas que estaban ya desplegando tecnología, es como que le digan, ¿sabe qué?, cierre su negocio por fuera. En el sentido de que le están diciendo, ¿sabe qué?, no use más, no explote, no tenga clientes y no da una solución concreta de qué es lo que va a pasar. Ponga el cliente por fuera. Sí, es decir, imagínate que, insisto, yo no tengo ninguna vinculación con ninguna de las empresas de telecomunicaciones, pero estoy pensando desde el punto de vista de los usuarios. Y estas empresas estaban empezando a desarrollar tecnología para personas que viven, sobre todo, en sectores de bajos ingresos. Es decir, poblaciones donde, en general, la única alternativa para conectarse a internet es a través de dispositivos móviles, porque, en definitiva, el cable, por ejemplo, o la fibra óptica no ha llegado todavía. Entonces, estas empresas estaban desplegando esto, estaban contratando servicios, y la duda es ahora, ¿qué pasa con esos clientes? Es decir, si usted le dice, ya no puede usar esa tecnología, está obligando a la empresa a cambiarlos de tecnología, y como las tecnologías son diferentes, podría suceder que el cliente tenga una calidad de servicio distinta a la que contrató, porque una persona de API se conecta a internet, pero no tiene por qué saber si está en una banda 700, si está en la banda 3500, se conecta a internet. Entonces, al hacer esta paralización, se produce un efecto jurídico, que es que las empresas sienten que hay una expropiación de sus derechos, de explotar comercialmente un espectro, que, insisto, todos sabemos que es un bien nacional de su público, pero en la ley nunca ha autorizado para llegar y congelar, es decir, hasta la denominación es cuestionable, porque en definitiva nunca antes había pasado que una autoridad regulatoria haya congelado espectro en uso, es decir, quiero hacer un símil, cuando yo fui subsecretario, por ejemplo, de telecomunicaciones, se asignaron unas bandas 700 que se denominan, y quedaron un pedacito libre, que son unas bandas de bordes que se denominan, y lo que yo tomé como decisión, como no había ningún operador encima, yo dije, mira, lo vamos a destinar para proyectos de emergencia, es decir, vamos a ver que el día de mañana, si hay algún proyecto, después se licite, pero que tenga una finalidad, emergencia. Acá, la subsecretaria quiso hacer lo mismo, llegó y dijo, vamos a destinar al 5G, el problema está en que había empresas intermedias, entonces, ¿cuál es el efecto, insisto, jurídico? que esta empresa, legítimamente, tienen el derecho, por ejemplo, a impugnar ante tribunales, puede reclamar ante contraloría, o hacer acciones legales, y esto va a ser un doble congelamiento, que yo lo denomino, es decir, hay un congelamiento administrativo, donde la subtel paralizó esto, para estudiarlo, para después licitarlo, pero cuando hay demanda jurídica, tampoco el Estado puede disponer de esas bandas, porque están judicializadas, es decir, hay un conflicto jurídico, entonces, si el día de mañana, el gobierno quiere licitar esas bandas, no va a poder hacerlo, porque van a haber conflictos de empresas, que presentaron demandas sobre esas bandas, o al contrario, si se resuelven en cierta forma, imagínate un inversionista extranjero, que viene a comprar, o sea, no compra el espacio, sino que adquiere el derecho, de usar cierto espacio, no va a tener intenciones, porque esas bandas están judicializadas, no sé si me explico el concepto. Oiga, es bien complejo, esto está más enredado que un moño, se incorpora el gobierno acá, en un zapato chino, bastante complejo, Pedro, es que aquí hay un tema, lo que dice Pedro, que aquí están los operadores móviles virtuales, y las grandes empresas, y las empresas chiquititas, que atienden como el sur, o el norte, hablamos del sur, Virgin Mobile, VTR, y WOM, quedarían fuera. En el fondo, lo que pasa es que, como bien dice Pablo, hay empresas que tienen su propia red, como Entel, Movistar y Claro, y hay otras empresas que arriendan, ese espectro, es decir, por ejemplo, Virgin Mobile, Parabela, en su momento móvil, ellos contratan espacio, entonces, lo que le están diciendo a esta empresa, es que si congelan espacio, espectro, o tienen menos espectro, las empresas no van a tener incentivo, en arrendar sus redes, porque van a atender a sus propios clientes, van a preferir a sus propios clientes, que a los de los terceros, entonces, esto genera un efecto, que insisto, más que incentivar, o llamar a las inversiones, lo que está generando, es que, se inmovilice, el mercado de telecomunicaciones, no haya más expansión, es decir, las empresas no van a querer invertir, porque no están seguros, si es que pueden continuar haciéndolo, en esas bandas al menos, y por eso le digo que, esta es la primera patita de la mesa, yo creo que, después de la vuelta, vamos a hablar de la segunda, que sumó, una incertidumbre, a este mercado. Una patita igual, segunda patita igual, de compleja, más compleja, más compleja aún, chuta, oigan, oigan, programita que tenemos hoy, pero, me sumo a la roa, ciudadanos conectados, en Radio Valparais. Música